¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos nuevamente con otro video más para el canal. El día de hoy vamos a hablar de la selección nacional sub-20 y también un poco de la Liga Nacional de Guatemala, específicamente del jugador guardameta Freddy Pérez del cuadro de comunicaciones Judo el Club. Bueno, vamos a empezar hablando de la selección guatemalteca dirigida por el profesor Rafael Loredo, ya que el día de hoy tuvo el último juego amistoso previo al Mundial de Argentina 2023 enfrentando al Club Atlético y los Andes, donde la victoria y el marcador final fue 2x1 a favor de la Bicolor. Con goles de Arquimíes, Ordóñez y otro más de Rudi Muñoz, la selección guatemalteca ganó 2x1. Los dirigidos por el profesor Rafael Loredo vienen jugando bastante bien, no perdieron ni un solo juego en estos partidos de preparación y eso es bastante bueno, la verdad. He visto donde mencionan que esto es un espejismo y que la selección guatemalteca no va a ir a competir al Mundial de Argentina 2023, la verdad yo no creo eso, ¿por qué? Porque la verdad se viene trabajando bastante bien con los seleccionados nacionales sub-20, en aquella gira que tuvieron por Estados Unidos, también esa gira que tuvieron el año pasado por Indonesia, donde ganaron esa cuadrangular ganándole a Fiji, Indonesia y a la misma Nueva Zelanda que se enfrentará en este grupo con la selección guatemalteca en el Mundial. Y así es que mis amigos, esto no es casualidad ni es espejismo, la selección guatemalteca viene trabajando y bastante bien, y esperemos que dejen todo en el terreno de juego frente a las selecciones que enfrentarán el grupo a la selección chapina. Ahora amigos, vamos a hablar un poco de la Liga Nacional de Guatemala, específicamente del cuadro de comunicaciones y su arquero Freddy Pérez. Resulta mis amigos, que después del clásico guatemalteco donde ganó comunicaciones 1 por 0, con gol de Azarías Londoño, al finalizar el encuentro le hicieron una entrevista al guardameta guatemalteco Freddy Pérez, donde hablaba sobre la racha que venía trayendo el cuadro de municipal con 9 partidos sin conocer la derrota, y mencionaba lo siguiente que, que municipal traía esa racha porque se había enfrentado con equipos chicos de Guatemala, la verdad, eso causó bastante revuelo y el día de ayer el cuadro de comunicaciones se enfrentó al octavo de la tabla, al deportivo a Choapa cayendo 2 por 0 en los octavos de final, amigos. Y el guardameta Freddy Pérez se terminó comiendo dos goles, un autogol y otro más de Kevin Bordón. La verdad, yo pienso que el cuadro de comunicaciones va a pasar esa serie el próximo domingo, pero sin duda alguna, amigos, eso le deja una señal al guardameta del cuadro de comunicaciones que debe tener, humildad sobre todo. Y bueno, mis amigos, yo hasta aquí voy a dejar este video, buenísima onda, pilas.